Muy buenas a todos jefes y oscitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Murder Mystery 2 Y hoy estamos con la baneada Zully ¡Ali! Es esta de aquí, esta de aquí Salta, Zully ¡Ali! Aquí estoy, hola, hola Y nada, estamos en Murder Mystery, para quien no lo sepa, pues a Zully le banearon la cuenta Está apelando el porqué Y nada, esas cosas, las cosas de palacio van despacio Ya sabéis lo que dice en el dicho Y bueno, pues estamos aquí Jugando a Murder Mystery y digo, bueno, pues vamos a jugar a Murder Mystery con la Itzully Porque Danuli ha muerto ¡Sí! Ahora es Itz Danuli Sigo diciéndole que no le veo al Itz Danuli ¡Ay, es bonito! No sé Bueno, que dejen el shippeo con mi nuevo nombre ¡No, por favor, no! ¡Sí! ¡Sí! Tengo aquí un... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, yo me voy aquí! ¡No, no me empujen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¿Ya qué? ¿Qué decías? Que tengo aquí un esto de You received drops in this round Y no sé quitarlo ¡Ah, sí! Se buggeó, se buggeó ¡Ay! A mí siempre se me buggean las cosas No sé cómo me lo monto A mí también se me buggeó Tranquilo No fuiste el único A ti me da igual ¡Qué grosero me pareces! Le doy igual Ya, en vídeo queda Le doy igual ¡Ah! Toma Yo me voy a esconder aquí Donde está el amigo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, colega! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Uf! ¿Suli, tú? ¿Cómo vas? Yo bien Feliz de la vida ¡Ay, Dios mío! Vaya, no serás tú, ¿verdad? ¿Por qué se tiene la cola en la cabeza? Pobrecita, pobrecita ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Aléjate de mi vida! ¡Aléjate de mi cocoro! ¡Aléjate de mi cocoro! Por aquí está el cuchillo clavao ¡Guau! Ya sé quién es Bueno, a menos sé que Suli no es Por el tema del cuchillo como es ¿Te estás burlando de que no tengo cuchillo? No, te estoy diciendo De que tú no te cambias el cuchillo normalmente ¡Ah, bueno, claro! Pero es que, claro Piensa que tu cuchillo es normal Entonces no es este rojito Vale, ya veo quién es Vale Voy detrás de ella Vale Tengo la pistola Ok ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Yo te salvaré! ¡Esperdame! ¡No! Demasiado tarde Demasiado tarde ¡Vale, yo veo... ¡No! ¡Pero por qué siempre me pasa igual! ¡Ay, cuántas monedas tengo! ¡Cero! ¡Ay! No, es que no salen en los servidores privadas monedas Sí, ya Me acabo de acordar, ¿sí? ¡Ah! Quería un cuchillito Aunque sea Un cuchillito, ¿sabes? ¿Me vas a regalar un cuchillo? ¿What? ¿What? Vale, gracias Un common book vale 50 monedas Y un common 300 No tengo monedas, Sully Lo siento Soy pobre Estás con una persona pobre Pero nos quedará siempre el amor Yo quería un cuchillo Pero si tienes uno muy bonito ¡No me gusta! ¡Ay, no me gusta! ¡Chicos, no me empujen! Oye, ¿todo esto cómo va la pelea? Dime ¡Uh! ¡Hala! Uy, hay mucha gente ahí Me parece a mí que eso no me va ¡Sí, demasiado! ¡Quítate! ¡Madre mía! Es que ahora me dejan salir Se acabó el tiempo, chicos Nadie ha ganado Vale Este ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo quiero el mil veis Ya estamos ¡Hala! Voto aquí solo ¡Ay, a ver! Pues este ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Pero es que avísame antes! Es que has votado tú sin pedirme permiso ¿Por qué? ¡Ay! No te digo cuál ¿Verdad? No, a mí no me importa el que quieras ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni! Pero eso cuando yo te lo digo Cuando yo te lo digo ¡Ay! No te voy a estar preguntando siempre ¡Ya queda! Soy una galleta de jengibre Soy dulce No me hagas que sea un amargao ¿Te puedo dar una mordida? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! No, porque tú me parece a mí Que no me vas a coger una mordida Me vas a coger con el cuchillo No Te voy a mover el cachete No, no, no Aquí hay una con helado No me fío Ni un pelito ¡Uf! ¡Ya me di un pelito! Oye, no he escuchado ningún cuchillo, Sully Eh, yo tampoco Vaya, creo que tú ya la has oído, ¿no? ¡Sí! Vaya cabachina me están diciendo Yo no la sentí ¿Te dolió en el cocoro? ¡Sí! ¿Por qué? Porque sí ¡Ahí está la pistola! ¡Corre, corre, Dani! ¡Corre, Dani! ¡Corre, Dani! Que es el de rojo Me la han quitado Es el de rojo No lo había visto Y he pasado por delante de él ¡Sacrificadlo! ¡Soy una galleta! ¡No puedo morir! ¡Ay! ¡No, que viene por mí! ¿Ojo que viene? Venga, hasta luego ¿Te lo crees? ¡Mátalo! ¡Dale, Dani! ¡Dale, Dani! ¡No puedes! ¡Cállate! ¡Me mató! ¡Mía! ¡Mía! ¡Te tengo en mi cuchillo! ¿Dónde estás? ¿Cómo que te tengo en mi cuchillo? Mi cuchillo, ¿Mía? A ver ¿Dani? ¿Qué es? ¿Estoy fuera? ¿Estoy aquí? ¿Dónde? ¡Aquí, detrás tuyo! ¡No, hay apenas! ¡Mírate mi cuchillo! ¿Qué le pasa a tu cuchillo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Porque está bonito! ¡No le regalé cuchillos! ¿Por qué? Porque luego te vuelves una psicópata ¡No! Lo siento, Santi No quiero cositas Yo lo agradezco Pero no quiero cositas Suli sí Porque como no tiene nada Pues es pobre como yo Pero... Ella pide y yo no pido Es la diferencia No, 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 yo lo estoy pidiendo Anda, que no Me estabas pidiendo a mí uno Hace un momento Ah, a ti A ti A ti sí te lo pido todo ¿Ah, sí? ¿Todo? La gran mayoría de cosas Ah, vaya No me puedo cambiar el nombre de Camilo Y dime, Suli, ¿qué eres? Inocente Como siempre Sí Entonces no lo eres Vaya, y sale corriendo Suli ¿Por qué será? ¡Pero sálganse! ¡Pero no crucéis el medio codo! No, pero ¿por qué os cruzáis? ¿Pero por qué os cruzáis? ¿A quién he matado? Encima no me llevo a Suli por delante Para colmo ¿Se ríe de mi desgracia? Suli se ríe de mi desgracia Encima tiene a Camilo ¿Cómo tienes a Camilo? Porque me regalaron a mi Camilito Ay, 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 dale Dale, dale, dale Ya está, ya está Adiós No ¿Adiós? No Pero no le tires el cuchillo Cuchilla directamente Toma Yo no sé a quién mate Yo lo siento mucho Sabéis que usó a todos Y no podía No tenía perspectiva Me habéis venido todos ahí como marabuntas ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me matan! ¡Socorro! Ay, no Es que Este No Es que este No te esperas a disparar No te esperas Sí, me espero Tengo ángulo y de repente aparece una cabeza ahí No, no No te esperas Me hubieras esperado hasta que no estuviera la gente ahí Y ya Ay, ya está Ya está La culpa es mía La culpa es de la cabeza de jengibre Claro Sí Claro Sí, toda la culpa es tuya La pregunta es ¿Suli está jugando? No, no está jugando ¿Por qué no? No sé Dicen por ahí que está jugando Eso quiere decir que... Ah, no, no soy yo Es fake Es fake No, no es de ella Es fake No ¡Ponlo, polo, polo! No Que ya va, ya va No presiones No, no, no Tampoco es fake en jengibre Es fake Hombre, realmente es fake ¿Qué me ha tocado? Es fake Mira nomás No sé qué me ha tocado, Suli Vaya A ver Me voy al garaje ¿Vienes al garaje conmigo? Vale, voy Voy en camino Voy Va, que te espero, eh Aquí estoy ¿Dónde? No te veo Mentiroso ¿En el garaje? Yo no te veo Yo no te veo Aquí estoy ¿Dónde? ¡En el garaje! ¿En qué parte? En el garaje Ajá En la entrada del garaje No sé yo, ¿eh? Yo creo que me estás engañando ¿Dani? ¿Dónde estás? ¿Yo? ¿En el garaje? Ya sé, claro que me... Ah, ya sé dónde estás ¿Estás seguro en algún armario, verdad? No, perdona, pero ¿por qué siempre tengo que estar en un armario? ¡Ah, no! ¡Aléjate de mi cocoro! Bueno, al menos ha servido para saber quién es el asesino Ya tú sabes quién es Sí, porque no puedo salir de aquí Aquí, vale ¡Está en el garaje! ¡En el garaje! ¡El asesino está en el garaje! ¡Está en el garaje el asesino! Sí, 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 sí Ahí está, en el garaje ¡En el garaje, en el garaje! Tiene una tumba en la cabeza ¡Ese, ese! ¡Dispararle, dispararle! ¡Ese, ese! Mató a la Suri Fake ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Ya he entendido muchas cosas ¿Cómo qué? ¡Nueve te digo! ¡Ah! Ya está, Suri, con sus secretitos ¡El policía, que le mate, que le mate! Vaya, solo ha matado a una persona y es a Suri ¡Ah, que viene! ¡Sí! ¡Que viene, que viene, que viene! ¿Qué es él, qué es él? ¿Quién es el poli? Creo que su siguiente, Disney, eres tú Sí, ¿verdad? Me está buscando Sí Me busca, ¿verdad? Sí ¡Corre! Me busca, me busca Me busca, me busca ¡Mira, mira, mira cuántos pasos de largo! ¡Vaya, vaya! ¡Focusero! ¡Vaya, compañero! ¡Vaya, el focus! ¡Ay, sí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Madre mía! Mira aquí con dos sentados, con un perro y todo ¿Ya viste? ¡Ve, ve, ve! ¡Sí, sí! Total, total Ya está, aquí ya valí ¡Aquí ya valí! ¡No! Sí ¡Correcto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mmm! Sigo esperando, ¿eh? ¿El qué? Una explicación ¿Una explicación de qué? Una explicación ¿De qué? Una explicación ¿Explicación de qué? ¡Explicación de todo! ¿De qué? De todo ¿De qué? Nada, déjalo, Sully ¿Eh? Oye, no te ha tocado nada, ¿no? Eh, no Igual ahora sí, ¿no? No, creo No creo No No creo, no que va Es la más inocente del lugar Sí, sí, inocente Como el amigo Zomo O el Zombo O como sea Ajá 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 Hay mucha gente aquí Hay mucha gente aquí No me gusta tanto ¡Ah! ¡No! Madre mía La pistola está en los ductos ¿En los ductos? ¿En dónde? En los ductos En los ductos Bueno Derecha ¡No, no, 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 no! ¡No! Ahí, derecho ¡Derecho! ¡Derecho! Ya, pero si hay Métete por ahí Pero si hay gente No me gusta ¡Es que el Sully! ¿Para qué me metes ahí? ¡Es una muerte segura! ¡Que nadie dónde estaba! Pensé que se había ido de ahí Madre mía No, es que no te vuelvo a hacer caso Por eso me decías ¿Izquierda o derecha? ¡Derecha! Yo me iba para mi derecha No, mentira Sí, sí No Sí ¡Ya déjame! No, ya, claro Encima que me matas a posta Que no fue a posta No fue a propósito Sí, 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 sí Oye, ¿dónde estás? No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿En nuestro rincón de amor? ¿Estás en nuestro rincón de amor? Voy, voy, voy Tú espérame ahí Yo voy ¿Pero dónde estás? ¡Llegado! Hola ¿Dónde estabas? No te he visto Estamos ahí, ya no dudes la estatua ¿Me quieres morder? Ay, no, ya, déjame Sí, ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay No sabemos en qué mapa vamos a jugar Última partida Que sea lo que tenga que ser Los juegos del hambre ¡Han comenzado! ¡Sí! Está tardando mucho, ¿no? No acaba la partida, ¿no? Eh, no, creo que todavía Sí, ya Vaya, con la pedazo de intro que me he marcado Para Ya aquí No, o sea Bueno Nada, me espero ¡Que empiecen los juegos del hambre! Ahora Estuve todo el rato para decirlo, chicos A ver, a ver, a ver, a ver Uy, 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 uy Sully no se queja de que es inocente Ay, ya, o sea Ya no me puedo quejar más Estoy claro que este juego no me quiere Ya, claro Me va a quedar aquí en la columna ¿Es en serio? No me quiere Y de repente Y de repente Sully ¡Flash! Cuchillada por detrás No Ostras, mira Te ha ido Te ha ido de un pelo Sully ¿Lo viste? Sí Sí, porque Me dije De repente Cuchillada por detrás Flushka La persona que estaba detrás tuyo Ay, Dios Dale, dale, dale Te puedes, te puedes, te puedes ¡Toma! ¡Vamos! Y se acabaron los juegos del hambre Pues nada Pues Chicos, ya sabéis Si os gusta el murder mystery Con, bueno Provecho de Sully Porque como no tiene hacks Ahora, pues es mejor Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo El like favorito Si nos vemos en el próximo vídeo Directo O lo que sea ¡Un saludete! ¡Y adiós! ¡Adiós! Uy, me he dado la vuelta